Tampoco se puede tener en tu lista de regidores a una persona que en julio del año pasado quemó llantas y bloqueó una calle y desafió a la policía y protagonizó hechos de violencia y está siendo investigada, procesada, lo mismo que Cataño. En ese caso yo te recomiendo que hagan lo que no hizo Lourdes. A esas personas que han dicho, viva la FARC, o sea, viva el terrorismo, sácalas de tu lista. Y a ese regidor que está siendo investigado, lo mismo que Cataño, el solo hecho de que esté siendo investigado y procesado amerita que lo separes de tu lista. Para que quede claro que en tu lista no hay gente que simpatiza con grupos terroristas repugnantes como la FARC que secuestran y que torturan y que matan a gente inocente. Y para que quede claro que en tu grupo no hay gente que cree que la violencia se puede usar para extorsionar políticamente a la autoridad o para imponer tu agenda política, para chantajear a la policía. Quemando llantas o tirando bombas molotov o fabricando explosivos caseros. Todo de lo cual está acusado un candidato a regidor en la lista de Susana Villarán. Mi consejo, Susana, es que retires a esos malos elementos de tu lista. Susana dijo que hizo llegar una larga lista de preguntas a Castañeda en vísperas de la reunión que sostuvo hoy con el alcalde. Le hemos hecho llegar una lista de preguntas un poco extensa, no porque queramos ser contralores, sino que queremos gobernar bien la ciudad, señor Castañeda. Al final esa larga lista de preguntas no llegó a tiempo por un malentendido del que luego nos ocuparemos. Y que produjo una discusión bastante acalorada entre Susana Villarán y una regidora de Castañeda en las puertas de la alcaldía. Fue un momento bastante tenso. Susana dijo que si ella gana, en 50 días le hará una auditoría, o sea, una revisión de cuentas, a la alcaldía de Castañeda. En 50 días vamos a tener una auditoría donde los vecinos y vecinas sabrán si fue bueno lo de Comunicore, lo de Relima, lo de la línea amarilla, es prioritario o no. Eso me parece muy bien. Gane quien gane. Me parece que es importante que sobre todo el caso Comunicore, que despierta en mí muchas suspicacias, sea investigado a fondo y sin amiguismos y compadrajos, en el caso de que ganara Lourdes Flores. Susana prometió que si ella gana, va a mejorar la Costa Verde, 14 kilómetros de la Costa Verde, en dos años. Y que va a ser un cambio que va a beneficiar enormemente a los habitantes de Lima. En dos años, con 200 millones de soles, vamos a hacer estos 14 kilómetros. El gobierno central tiene que cooperar con la autoridad para hacer este único proyecto. Ayer por la mañana en el noticiero de Canal 2, Aldo Mariate, director del diario Correo y un columnista muy inteligente, muy punzante, cuestionó la alianza de Susana Villarán con Patria Roja y sostuvo una interesante y acalorada discusión con su compañera de mesa, Claudia Cisneros. Ya estamos en la recta final. Lourdes debe estar queriendo acelerar el reloj. Pero aquí no se va a estar como los boxeadores, estos que ya no entran al infighting, ya solamente de lejos, bailando. Con el aire que le queda. Sí, porque bueno, pues, desgraciadamente, pues Patria Roja está con muchas posibilidades. Dale, con Patria Roja. Pero si, pura Patria Roja es un solista. Pero no son terroristas, ¿no? No, yo no digo que sean terroristas. Lo que digo es que ella es la cara amable, pero la gente que está detrás es Patria Roja. Y Patria Roja es el sustento. Pero hay de todo también en Patria Roja, ¿no? No, que cosas son maoístas. Que hay de todo. Pero hay gente que también ha evolucionado, ¿no? Métete a la página web de Patria Roja a ver si ha evolucionado. Sí, he visto algunas cosas. Estoy hablando de la lucha armada y todo eso. Ella se ve muy simpática con su acentito, así, que habla bien pituca, pero detrás. Bueno, por lo visto algo de razón tenía algo, porque la denuncia de Cecilia Valenzuela prueba que al menos una candidata regidora de Patria Roja salió a las calles a gritar ¡Viva la FARC! Y si uno grita ¡Viva la FARC! Es uno grita ¡Viva la lucha armada! ¡Viva el terrorismo! Y Susana había prometido que ella no llevaba en su lista a ningún simpatizante del terrorismo. Entonces Susana tiene que aclarar si va a seguir esa señora o señorita que grita ¡Viva la FARC! en su lista o no. Y si va a seguir el otro señor, Amaya o Anaya, que está siendo investigado por haber tirado bombas y llantas y incendiarias a las calles. Eso es una cosa reñida con el pacifismo, con el respeto a la ley y con la democracia que pregona Susana. Y por eso es que Aldo la critica duramente porque dice que Susana es solo el mascarón de proa, la fachada amable de grupos radicales de ultraizquierda que no han renunciado del todo a sus convicciones violentistas, a sus convicciones antidemocráticas. A mí, por ejemplo, ya un grupo que se llame Patria Roja me da mala espina. Porque yo creo que esta patria nuestra es blanquirroja. Esa es la patria que queremos. Blanquirroja. El color de nuestra bandera. No patria roja. Patria roja me suena a mí a patria comunista. Y patria comunista me suena a mí a patria chavista. ¿No? ¿No es Chávez el que se viste todo el tiempo de rojo y todos los adulones de Chávez están todos vestidos de rojo? Pues yo no quiero esa patria roja para el Perú. Blanquirroja sí. Pero roja, chavista, comunista, enemiga de la libertad, no. Y entonces comprendo que Aldo esté pues un poco preocupado. Es trágico, trágico que la gente esté votando por metida patria roja en la municipal. Y eso va a estar en su tema, manejando Lima. Pero será un grupo minúsculo, ¿no? Es la base de su partido, de su grupo este, Fuerza Social. No es un partido, es de su grupo. Si hay toda la logística, se la maneja Patria Roja. Bueno, Cecilia Valenzuela ha inaugurado un programa periodístico y ha revelado una primicia que es importante y que yo creo que le puede hacer un daño a Susana Villarán si es que Susana no corrige rápidamente el error o el descuido de haber incluido en su lista a una señorita o a una señora de la extrema izquierda que según Cecilia Valenzuela, que es una periodista de mucho prestigio, salió recientemente en una marcha a gritar consignas a favor del grupo terrorista FARC. Esto es lo que denunció Cecilia Valenzuela. Podemos ver imágenes de Olga Celinda Morán, por favor, señorita directora. Ella es Olga Celinda. Sí, sí, sí la conozco. Es una activista de Patria Roja. Porque su forma de protestar es la forma como ella y ellos, son como seis, los hemos estado, si me devuelves mis notas, los hemos googleado a todos, ¿no? Perfecto, Víctor, perfecto, Ramírez y Fuentes, Marcial Sigfredo Velázquez Ramos, Victoria de Sotomayor Cotrado, Ines Cecilia Rodríguez Velázquez, Olga Morán Araujo. Son, y claro, Alexander Michael, Amaya Sancho. Son personas que entrarían contigo a la municipalidad. No me queda claro porque no he visto el reportaje completo si todos esos nombres que lee Cecilia, y Cecilia es muy minuciosa en sus investigaciones, son de personas que están en la lista de regidores, o si solamente el de Olga Morán Araujo. Pero basta con que una persona, esta señora o señorita, Olga Morán Araujo, haya salido a las calles recientemente a dar vivas, a vitorear, a glorificar, a exaltar al grupo terrorista FARC, para que la señora Susana Villarán, si quiere que le creamos que ella no tiene aliados pro-violentistas, en su lista de regidores, la dé de baja y la separe. A ella y a los demás. Y si son todos candidatos a regidores los que menciona Cecilia Venezuela, pues es mucho más grave, porque ya son como cinco o seis. Y si todos ellos han salido a gritar viva la FARC, la señora Susana Villarán tiene la obligación impostergable de honrar su compromiso con la democracia, separando a estos admiradores de la FARC. Porque la señora Susana Villarán vino aquí al programa y criticó a Fidel Castro y criticó a Hugo Chávez. Y si uno critica a Fidel Castro y a Hugo Chávez porque son dictadores o porque son autócratas, uno, siendo demócrata, no puede salir a las calles a gritar viva la FARC. Cuando la FARC secuestran personas inocentes, cuando la FARC son el grupo narcoterrorista que más daño le ha hecho a Colombia hace casi seis décadas. Es un grupo terrorista, es como Sendero Luminoso. Así que tener a una candidata o a varios que gritan viva en la FARC es como tener a candidatos, a regidores que gritan viva Sendero. Susana Villarán, tienes que hacer algo rápido y pronto y aclarar ese entuerto. Porque Cecilia Valenzuela se lo saca en cara y Susana no... A mi modo de ver y con todo el cariño que le tengo, no lo aclara suficientemente. Entonces, que Patria Roja está colocado en la agenda. Es igual que MNI, igual que CEP. Bueno, yo no sé qué fobias pueden existir hacia los grupos. No, pero no hay una fobia, solamente una aclaración para la gente. La aclaración, nosotros, y de tener el apoyo del pueblo... ¿Por qué llevar a las personas que tienen esa actitud? Para ellos... La actitud de expresarse en una democracia, Cecilia, con posiciones que podemos compartir o no... Yo no comparto, ya te dije... Sana, ellos apoyan a la parte y te apoyan a ti. Escúchame una cuestión, Cecilia. ¿Cómo no vas a sentir un cierto resquemor, cierta preocupación respecto de ellos? Yo no creo que ellos apoyen la violencia. Pero me parece que es una entrevista dominada por el miedo, no sé, o sea, no es una entrevista... ¿Cómo no le voy a tener yo? No es que tengo miedo, pero sí le tengo todo el resquemor del mundo, Patria Roja. Yo veo cómo han boicoteado la inversión en mi país, que es el tuyo. A ver, de este intercambio acalorado de acusaciones, me quedan claras algunas cosas. Primero, Susana Villarán dice, yo no comparto la posición de ellos, ellos, algunos de los que están en su lista de regidores, sobre la FARC. Ok. Luego, Susana dice, ellos no están a favor de la violencia. Ok. Pero no queda claro, y habrá que ver las imágenes de la marcha, y habrá que ver las caras de los que gritan, vivan las FARC, para verificar si la denuncia de Cecilia tiene sustento. Pero las denuncias de Cecilia suelen tener fundamento. No me basta a mí con que Susana Villarán diga, yo no comparto la opinión de ellos sobre las FARC. No, no, esto es grave. Es decir, Susana está en contra de las FARC, pero algunos de sus candidatos a regidores están a favor de las FARC. Y Susana dice, bueno, es que no compartimos, sobre las FARC tenemos una discrepancia. No, es un tema demasiado grave, como para permitir que en tu lista de regidores haya gente que apoya a las FARC. Porque las FARC es un grupo terrorista, es un grupo que ha matado a miles de personas. Es un grupo tan terrorista y tan repugnante como Sendero. Entonces, no puede ser que Susana diga, yo no comparto la opinión de ellos sobre las FARC, pero van en mi lista. Y si yo gano a la alcaldía, ellos entran también como regidores, queremos regidores pro FARC en la alcaldía de Lima. Yo no, yo no. Bueno, a mí me encanta Susana Villarán, pero si hay un solo candidato a regidor pro FARC en su lista, yo no voto por ella. Así de claro soy, ¿eh? A menos que Susana lo dé de baja, ante las evidencias o las pruebas periodísticas de que tiene infiltrados pro-terroristas, pro FARC en su lista de regidores. Esto es algo que Susana tendrá que investigar, que Cecilia tendrá que demostrar, saldrá a los videos de la marcha y se comprobará. Pero si se verifica que hay infiltrados pro FARC en la lista de Susana Villarán, Susana solo tiene dos opciones. O los quita de la lista o los deja. Si los quita, yo podría votar por Susana. Si los deja, yo no podría votar por Susana. Y hasta ahí hemos llegado con Susana porque yo no voto por una candidata que tenga como aliados admiradores de grupos terroristas como las FARC. Y esta es la continuación de la entrevista entre Cecilia Valenzuela que puso en serios apuros a Susana Villarán por el tema de su alianza con patria roja. Que como les digo, yo sueño no con una patria roja, sino con una patria blanquirroja. Va a pasar, ¿ok? Ahora todos muy bonitos, muy alegres, campaña electoral, muy bien, verde. Pero cuando llegas, cuando llegas, los llevas y los introduces a la Municipalidad de Lima. ¿Tú crees que ellos van a considerar la facilidad de meterte o no meterte una puñalada en la espalda, Susana? No. O sea, ¿por qué podrías tú apostar por su lealtad? Yo creo, en todo este proceso ha habido mucha lealtad de parte de todos los que apoyan la candidatura de Susana Villarán. Yo soy leal con quienes son leales. Y yo he visto que el comportamiento de estas personas ha sido un comportamiento democrático, un comportamiento afín al programa que hemos acordado en el grupo multipartidario.